Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Un acontecido yo cuando llega ese día Si le llevo la contraria, me asesina Se declaró huelga y no me consiga Más me vale asilarme en la oficina El acontecido yo cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena con sus piedras Con defectos y manías, yo la quiero solo mía Moriría si me falta algún día Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Dar a la lluvia entre mil Y así la quiero en mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial que nunca nunca Habrá otra igual En la cuarta media nación Y la veo junto a mí Tan cansada Yo no me puedo oír Y la beso con ternura Mientras lloro Ni amargura Por lo poco que te da Es de cara dura Por lo largo que sigo yo Cuando estás sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas La amenacen Quiero envejecer contigo Yo seré Yo seré Tú seré Tú seré Y ahí estaré contigo Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil Y ella la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial que nunca nunca Habrá otra igual Claro Es mi mujer Es mi mujer Con defectos y marías Yo la quiero Yo la quiero solo un día Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo moriría Si me falta algún día Es mi mujer Es mi mujer Y ahora la hay una entre mil Entre mil Y así la quiero Y ahora la hay una entre mil Y la quiero con ternura Y ahora la hay una entre mil 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 Esa es mi mujer Cuando estás sin maquillaje Esa es mi mujer Cuando arrugas y mil canas Esa es mi mujer La amenaza es por lo que Esa es mi mujer Quiero empejecer y contigo Esa es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Esa es mi mujer Y como un perro fiel Esa es mi mujer Hoy estaré contigo Yo la la fío de entre mil Y así la quiero Baby